Ensa te comparte la actualización de la tarifa para el segundo semestre del 2023 e integra un sistema de tarifa BTS unificada. Tu factura inicia con un precio fijo de $2.56 por los primeros 10 kWh disponibles para su consumo. La buena noticia es que ahora obtendrás la tarifa BTS unificada aplicada a tu factura mensual dependiendo del consumo, lo que podrá representar un beneficio. Ahora veamos un ejemplo. Recordemos a los Ortega, una familia con un consumo de 1.300 kWh al mes, lo cual los convierte en consumidores nivel 3. Bajo el nuevo esquema unificado, esta familia pagará $0.17 por cada kWh dentro del rango 11 a 300 kWh, correspondiente al nivel 1. Luego pagarás $0.21 por kWh del rango 301 a 750 kWh, que corresponde al nivel 2. Y por último, $0.25 por kWh dentro del rango de 751 a 1.300 kWh, correspondiente al nivel 3. Es decir, que con la nueva tarifa BTS unificada, los Ortega ahora se verán beneficiados de la tarifa BTS del nivel 1 y 2, haciendo que su total a pagar sea de $282 dólares con 13 centavos. Con la tarifa de antes por este mismo consumo mensual, los Ortega pagaban el precio único que le correspondía al tercer nivel, pagando así la tarifa más alta de 0.21 centavos por cada kWh por todo su consumo. Los Ortega aún deben considerar otros cargos como descuentos y costos de variación por combustible. Toma el control de tu energía con ENSA. Conoce cómo aplicaría la nueva tarifa unificada a las familias de ENSA según su consumo. ENSA. Somos gente que ilumina. ENSA.